Hace un rato participábamos de un pronunciamiento del sindicato de nuestro canal relacionado con el tema este que tiene que ver con la pauta. Y me voy a permitir comenzar con eso, pidiéndoles a ustedes las disculpas del caso. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo la harían a ustedes si los últimos ocho meses no reciben su sueldo para comer? Nada más. Hay gente que vive sobre el pocho y no tenemos nosotros por qué ser distinto de otras personas. Es lamentable la situación en la cual estamos sobreviviendo. Estamos de acuerdo, el gobierno anterior, la gente pensaba distinto, nosotros pensamos distinto, está bien. Hubo que aguantar el tema, porque aquí esto es muy fácil, es muy fácil. Si este es un canal zurdo, pues los zurdos nos tienen que dar una mano, ¿no? Porque si este fuera un canal derechista, pues la derecha nos daría publicidad. Pero resulta que ni tenemos publicidad ni de la derecha ni de los zurdos. Cuando se sale al frente con un discurso a decir que la publicidad va a ser democrática, y la primera medida antidemocrática que toman todas estas personas, a quienes no tengo el gusto de conocernos, es no darnos la pauta, no darnos una publicidad que nos va a permitir subsistir, pagarle a nuestros compañeros periodistas, a nuestros compañeros técnicos, a porteros, choferes, a toda esta gran familia. Somos cerca de 400 personas aquí en el canal. Yo generalmente en el programa deportivo siempre digo cómo es posible que este presidente no le pague a los futbolistas, y esos ganan 25 mil dólares mensuales. ¿Sabe cuánto ganan los trabajadores nuestros? Lo que usted cree que ganan, eso es, no ganan más. Entonces, ¿qué es lo que queremos pedirle? Yo le quiero pedir al señor presidente del Estado Plurinacional, al licenciado Arce, de quien creo que es una perdona extraordinaria y un hombre muy cabal, que tenga la gentileza y que dé la orden pertinente a quien corresponda, y que consulte qué es realmente lo que está sucediendo. Porque aquí hay grupos que se quieren apoderar del canal, hay grupos que quieren hacer esto. Y resulta que hay un problema, porque las personas de quienes depende la pauta, repito, a quienes no conozco, fueron funcionarias de este canal. ¿Cuál es el odio que puede existir contra esta administración? Yo no entiendo, pero creo que estamos más cerca de este proyecto, que tiene que ver con los pobres, que los mismos se sientan representados en este proyecto. Y creo que todos estamos representados. Cuesta mucho. No queremos que nos den los millones que le dan a las tres o cuatro redes, que les dan a esos mismos que el anterior gobierno también los llenó de publicidad. No nos interesa. Lo que queremos es que nos den algo dentro de esta supuesta democracia de la pauta. Que nos den algo, nada más. Aquí no soy yo, ni es nadie, son todos los trabajadores. Nos vamos a tener que... no sé qué hacer. Pero hay gente que necesita pagar la cuenta del alquiler, pagar la cuenta de la tienda, porque al mercado aquí con plata y al súper igual. Gente que ya no tiene para comer. Por eso les pedimos, pónganse la mano al pecho. Hay gente que el canal este no lo dejó tan bien. Cuando se acuerda que se fueron todos, no quedó nadie. Todos viajaron. Aquí todos los trabajadores y todos los ejecutivos se quedaron en el canal para defenderlo al canal. O es que se olvidan cuando aquí pasaban y nos querían tomar el canal y había que poner en la puerta gente que lo refuerce. O cuando nos avisaban que venían a llevarse las cosas del canal. Yo pregunto, ¿dónde estaban? Los que hoy están tan cerca del señor presidente. Se fueron, no había ninguno. Todos estos trabajadores hoy que no tienen para comer, estábamos aquí. Defendiendo esto. Que defendemos un ideal. Pues en homenaje a eso, tirarnos una pautita para que no nos muramos de hambre, ¿no? Creo que nos la merecemos, ¿no? Porque hay muchos que mientras comían bife y la pasaban de película en el exterior, aquí la gente poníamos la cara. Esa es la diferencia de los que no estuvieron y de los que están ahora y ahora están pasando hambre. Que alguien se preocupe de ellos, por favor. Señor presidente, lo estoy esperando. Usted es buen tipo. Usted es de los últimos estronguitas buenos tipos que va quedando porque yo ayer me acabo de retirar de esa institución. Por favor, lo estamos esperando, presidente. Gracias.